Es el tiempo de bailar, es el tiempo de reír, despertarse y reír. Es el tiempo de cantar, es el tiempo de bailar, es el tiempo de reír, despertarse y reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rían con nosotros ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pueden poner los hipómonos ahora con todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está retentada! Es parte de la sesión del teatro. ¡Muy bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué espantada de recibir! ¡Sin pensar! ¡Sí, sin pensar! ¡Ah!